Vamos a venir a presentar para Rafael con mucho cariño Entonces él dice... ¡Aro! Y su grupo es ilusión ¡Oye Rafa! Soy un río desbordado Soy un mar y desacidado Soy un huracán que es eso Soy un acto viral Soy el sonido de la caricia Soy el aire Soy la vista Soy un sonido cada noche Hoy es tu amor Voy siguiendo de mis pasos Y aunque todo lo has notado Tal vez nunca me hagas caso Pero estoy aquí No me llegues el intento No quisiera que de pronto Me dijera que algún tonto perdó Tu corazón Dime que de aquí me será el amor Por mi piel me explota la pasión No me quedaré No me quedaré Ni en mi mano así Te lo diré Como un cielo voy Yo te seguiré Llenar mi luz No me perderé No me quedaré Me estirando amor Te lo daré Te lo daré Te lo daré No me quedaré No me quedaré Ese intento no quisiera que de pronto me diga que al canto todo me robó tu corazón. Con terror e incendio me entregaré, si me das tu luz yo te reabraré. No me quedaré, ni un minuto así te lo diré. Como siempre voy, yo te seguiré, si me das tu luz lo que te reabraré. No me quedaré, me sirve el amor y lo daré. ¡Soy el nevita, soy el nevita! ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplausito fuerte!